Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Iniciamos. Total Zaragoza. La gasolina con el precio más bajo de toda la región. Y por supuesto, siempre despachando litros exactos. Pruébalo y consiente tu auto con gasolina total. Nos encuentras en la salida a la autopista, aquí en Zaragoza, Puebla. Un saludo afectuoso a todos los actores de las redes sociales. Sabemos de antemano que los candidatos hoy tenemos la oportunidad de gozar de este servicio, de este privilegio que la tecnología nos otorga. Porque no hay otra manera de que hagamos campaña. Las multitudes ya están prohibidas por la pandemia. Claro que las redes nos van a servir para que lleguemos a los corazones y a las mentes de todos los ciudadanos para hacerles saber nuestras propuestas son las mejores. Esta, en cabeza, es la mejor opción. Los invito a todos a votar el próximo 6 de junio. Bueno, salimos de casita con 6, 7 vehículos y mire ahorita cuántos vienen. No le puedo decir porque no puedo contar hasta allá atrás, pero la gente se ha sumado a esta gran caravana y le aseguro que vamos a terminar y tenemos el doble. Pero vamos caminando como yo quiero caminar junto a mi gente. Vamos caminando como yo quiero caminar de la mano con ellos en la solución de sus necesidades. Y así vamos a seguir manteniendo pues esta chispa, esta buena vibra que hoy la gente de Yotosco me está demostrando. Bueno, hoy fue domingo y todo el mundo quiere aprovechar que las familias están en casa. Entonces eso no estuvo mal. Qué bueno que la ciudadanía le estamos ofreciendo la oportunidad de que vote por la mejor opción. Le digo yo soy la mejor opción, pero ellos tienen la oportunidad de medir, de medir las fuerzas, la capacidad, la experiencia que tenemos todos los equipos. Y ellos son los que dirán la última palabra. Yo seré respetuosa de su decisión. Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante.